Bueno, shalom a todos. Mi nombre es Miguel Kaniewski. Les hablo desde Israel y como bien dice el título, les voy a demostrar como hispanoparlantes desde Israel, en Israel, judíos y no judíos, gente que se hace pasar por lo que no es, engañan a ingenuos no judíos, justamente por la necesidad de querer saber de esta gente y por qué lo toman como cierto. Voy a empezar esto, esto empieza desde hace unos meses atrás. Primero, yo en estos momentos estoy jubilado, sigo trabajando, pero estoy jubilado. Mi Dios, yo me gano la vida desde siempre, trabajando, agarrando la pala, como se puede decir vulgarmente. Inclusive, cuando a través de una de mis titulaciones, trabajé en el Rabinato de Israel, como enviado a distintas partes del mundo. Toda mi vida he estudiado y trabajado. Primero, segundo, todo, absolutamente todo lo que yo digo en este vídeo es comprobable. Quien quiera que se compruebe o pública o privadamente, lo puedo hacer. Lo puedo hacer, lo puedo hacer, tanto en lo que respecta a mi persona, como en lo que respecta a terceros. Bueno, comienzo. Hace un tiempo he publicado un vídeo donde comentaba la diferencia entre rabínicos y jacíricos. En ese vídeo, en una de las fotos, se me ve a mí, en épocas anteriores, cuando estaba dentro de la religión, hice la foto de un jacírico que no sé quién es. Ese vídeo se puede ver en mi canal, tranquilamente, que es lo que yo expongo. En un momento yo pertenecía a un grupo que me invitan de unos 25, algo así, hispanoparlantes, que publican en YouTube. Yo ni sabía que existían, ni conocía a ninguno. Me invitan, empiezo a formar, formo parte de ese grupo. Me pareció interesante. Una vez que publico este vídeo de jacíricos y de... Ah, lo que me pareció extraño en este grupo es que eran rabino tal, rabino tal, rabino tal, rabino tal. Y claro, habiendo trabajado en el rabinato, y siendo hispanoparlante, y habiendo viajado por el mundo, representando al rabinato de Israel, ver tantos... Está bien, hace un tiempo de esto, y esta gente joven, Pero ver tanta cantidad de rabinos, me llamó mucho la atención. Porque... Dar un examen de rabino... No... No es fácil. No es para nada fácil. Lleva muchísimos años. Y viendo tanta gente joven siendo rabino, me llama la atención. Pero bueno... En un principio no dije nada. En un principio. Tampoco, como yo estoy vestido de decir, tampoco la gente sabía quién era yo. Salvo... Una persona, que fue la que me invitó al grupo. Que es... Lo voy a decir... Sergio Bacari. A Sergio lo conozco desde muchísimos años. Por una cuestión de... Que también lo puedo explicar, porque él lo sabe. O sea, todo lo que yo digo... Esto ya fue conversado. Una cuestión de... De principios ideológicos. Nos separamos. Antes de que él empiece a escribir en YouTube. Cuando estaba en Facebook, nos separamos. Muchísimos años no supe nada de él. Hasta que... Me conecta, nos volvemos a encontrar... No, nos encontramos en un recinto... No, en el teatro. Viendo una obra. Me dice Miguel... Vamos a encontrar... Bueno... En definitiva, nos encontramos. Me pidió que dé una... Una clase de kashrut. En... Una clase no. Una pequeña introducción. De lo que es... Kashere de animales en su canal. Dije que ningún problema. Lo hice. Lo hicimos. Y ahí me llama la primera... La primera atención. 50.000 personas. Que ven... Más, más. De 50.000 personas que me hacen preguntas... En el canal de él. Yo digo... Opa. Muchísimísima gente. Entonces empiezo a ver... Y las preguntas... Son preguntas de gente que... Evidentemente no saben absolutamente nada de religión. La mayoría de religión judía. Que es aceptable. Y empiezo a fijarme. Empiezo a fijarme. Empiezo a fijarme. Empiezo a fijarme. Y la forma de hacer la pregunta... No es una estructura... De una persona religiosa o que... No. Es una estructura de pregunta... Netamente... No judía. Entonces le digo... Sergio... Yo di una clase... O perdón... Yo di una... Un video así... Pequeñito... Para tu canal... De... 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 ¿Para quién? Él me dice... Para no judíos. ¿Cómo? Sí, sí, sí... Para no judíos. Me llamó la atención. Bueno... Hago yo el vídeo de... De... Las... Las diferencias entre... 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 Hasídicos y... Y... Y rabínicos. Me llama por teléfono... Meir Bronstein... Eh... Que también está formada parte de... De ese grupo... Forma parte... Yo no formo parte más de ese grupo... En cuanto me di cuenta de que... De que se trataba... Me llama Mary... Y me dice... Miguel... ¿Puedo utilizar tu vídeo? Para... Eh... Sabía que era lo que iba a decir... No voy a responder a lo que... A lo que... A lo que tú digas... Ok... Hizo el vídeo... Lo vi... Vi el vídeo de Meir... Eh... Más que... Eh... Alguien comenta algo... Eh... Defiendo una postura de... Defiendo una situación... Difícil de Meir... Desde el punto de vista lógico... Eh... Y en ese momento lo siento como... Un... Un... Lo que es... Un joven que es de la edad de... De uno de mis hijos... Eh... Y que en ese momento necesitaba... Eh... La ayuda de alguien... Como una ayuda de papá... Eh... Cuando veo el vídeo de Meir... Me doy cuenta de que... Eh... Primero... Eh... No hay gran diferencia... Eh... Y... La única gran diferencia es que... Meir aduce... De que ellos estudian... Los... Los jasídicos... También hoy en día estudian... Eh... 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 También son estudiosos... No solo se dedican a... A los cuentitos de... De Martin Buber... Como comenté en él... Sino que también son estudiosos... Cosa que... Eh... Y él me habla de su jasidut... Eh... Me habla de que él... Pretende ser rabino... Eh... Y yo ahí noto que... Eh... Un... 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 Un gran fallo... Cuando él comenta algo... Un fallo... Eh... Cuando él comenta algo... Un fallo rabínico... A lo mejor dentro del punto de vista jasídico no es fallo... A una... Eh... A una persona que le... Le pide consejos a Meir... Eh... Cómo... Cómo convertirse al jasidut... Al judaísmo... Y él dice... Aduce que esto lleva un tiempo... Porque hay que hacer un cambio de almas... Entonces yo me cuestioné... O sea, cómo... Cómo un cambio de almas... Yo fui... Eh... Madrig... De personas que... Intentaron... No voy a decir si lograron o no... Hicieron... Hicieron... Hacen conversión... Tuve presente... En tribunales rabínicos de conversión... Y yo no vi ningún momento mágico... De cambio de alma... De que... Esto... Dije... Aquí hay algo que... Que está mal... Entonces empecé a investigar un poco... porque esto es una cuestión de estudio entonces vuelvo a repetir todo lo que digo es demostrable entonces me entero de que el señor el muchacho, el joven Meir Bronstein balbucea hebreo no sabe arameo y tampoco sabe yidish entonces mi pregunta es ¿en qué idioma estudia? puede ser de que yo no diga la verdad puede ser de que yo mienta cosa que yo lo que hago es desafío en cualquier sitio a cualquier hora y donde sea a mantener una conversación en hebreo en arameo en yidish con este muchacho que es que evidentemente no puede mentir tanto y no sabe entonces uno dice bueno lo mejor estudia en inglés estudia en castellano voy a explicar en inglés no sé inglés no sé pero en castellano Talmud yo no conozco traducciones salvo un loco que hace muchos años tradujo tres tratados que es quien les habla que los tradujo al castellano y que no fueron publicados así que si alguien quiere publicar tres mishnahot del Talmud será bien recibido las tengo traducidas al castellano ¿por qué dejé de traducir? porque me llevaba doce horas doce horas por día cada página de la mishnah y de la gemara y este individuo es tan loco que aparte de hacer eso también se tomó el terrible terrible atrevimiento claro atrevimiento de jóvenes de hacer un comentario o sea que tengo tres 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 masejet traducidas al castellano mishnah gemara plus comentarios de cada página fuera de eso yo no conozco otra a lo mejor existe que yo no conozca no significa que existe que se pueda que se pueda hacer en castellano perdón que se puede estudiar en castellano a lo mejor existe pero la pregunta es entonces esta persona que pretende ser rabino y que dice que estudia para rabino ¿rabino de quién va a ser? ¿rabino de quién? únicamente es en los judíos porque va a poder hablar en castellano o en inglés en teoría en teoría si es que estudia en teoría para mí a mí me resulta raro eso es con lo que respecta a me llevé mucho llevo mucho tiempo eso de de Mary Bronstein todo esto claro esta persona estas personas todas que evidentemente estos hispanos parlantes ya cada uno fue denunciado en los sitios correspondientes porque tenemos mucha gente también que hace un buen trabajo por ejemplo todo el que diplomado de guía turístico que para eso estudió y dio examen y muestra todo lo que todo lo que estudió durante años a través youtube y está diplomado para hacerlo y lo hace muy bien perfecto todo aquel que está de visita en Israel o que muestra Israel como es Israel como si estuviera mostrando viviendo en China o en o en o en Perú o en donde sea también está perfecto pero aquellos que se autotitulan y que dan clases de judaísmo de religión de de biblia judía 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 sin tener ningún tipo de preparación estos estos son los que engañan y voy a seguir este vídeo se está haciendo muy largo voy a cortar por ahora y voy a seguir voy a seguir voy a seguir otro vídeo hay muchísimas denuncias muchísimas con nombre y apellido y vuelvo a repetir esta gente las que hacen uso indebido de profesiones tanto en el ministerio de turismo como los que hacen uso indebido e indebido de titulaciones religiosas ya ya por mí por mí por mí fueron denunciados en el en el rabinato y todo aquel que yo no sé quién es o quién quien no es que hizo algún tipo de conversión y está mal utilizando esta conversión aclaro que la conversión es reversible y conozco varios casos conozco varios casos así que todo esto se está se está se está se está realizando y quiero quiero que se enteren quiero que se enteren seguimos seguimos más adelante